muy buena mi gente del huerto en tu casa como están aquí en esta mañana en república dominicana venimos a traerles este corto vídeo acerca del cultivo de una fruta que se puede ser un poco exótica solía ser un poco exótica que en república dominicana aunque ya en los últimos estos últimos años hemos visto plantaciones de esta fruta en muchos en distintos lugares pero nosotros no quisimos quedarnos atrás y desde hace un tiempo he venido trabajando con esta planta pero de una manera diferente estamos trabajando con esta planta en maceta y como siempre les he dicho que trabajamos en maceta y cuando tenemos entonces logramos resultados entonces por eso venimos y hacemos el vídeo y se lo presentamos a ustedes para que ustedes vean que si es posible poder cultivar ciertas plantas en maceta y la pita jaya o sea no es la excepción y esta planta ha pasado desarrollado bastante bien el tamaño que ella pues alcanzados también ha servido para que los las distintas a una especie de ave venga y hagas unidos acá en el balcón y la vista o sea totalmente natural que no le da a esa planta a este espacio a este espacio como ustedes pueden observar ya nuestra planta pues tiene una pita jaya madura y tiene otras como esta que ustedes están viendo por acá que está verde aún y por acá tenemos otra bueno lo conveniente es este tipo de flor cuando se seca comenzar a retirarla no la he retirado o sea porque como tenía poca experiencia con esta planta decidí dejarla pero lo conveniente es que usted pues las retire por acá voy a mostrar que nuestra pita jaya entonces tiene nuevos nuevos botoncitos o sea de flores esos que están por acá que vienen saliendo como ustedes pueden apreciar estamos en un balcón estamos en un piso pues un poco alto y por ende nuestra planta se nos hace un poco difícil hacer una toma de frente y por eso lo estamos haciendo acá bueno usted me dirá o sea mire como puedo sembrarla sembrar la pita jaya es sencillamente cómodo o sea solamente necesitamos un sustrato o sea rico en materia orgánica y también que este sea un poco arenoso que no se encharque es decir que no se le acumule el agua tenemos que regarla pero no es muy muy seguido el riego que tenemos que hacerle a este tipo de plantas como ustedes pueden apreciar miren la maceta donde está sembrada yo en este caso o sea voy a trasplantar la otra maceta más grande teniendo cuidado de que este tronco no vaya a lastimarse o a romperse para que así entonces mi planta no no perder pues pues esa estructura que la planta ha tenido entonces si con esta maceta hemos logrado estos resultados se imagina en una maceta mucho más grande o sea siempre he dicho que mientras más grande la maceta entonces tendremos mejores resultados si tenemos una maceta más grande entonces la esta planta pues comenzará tendrá mayor frutificación y los frutos serán pues pues más abundantes entonces luego que nosotros cambiemos de maceta ustedes pues les voy a hacer otro vídeo mostrándoles como esta planta en vez de tener esta cantidad de frutos los frutos serán mucho más abundante que tenemos que hacer o sea cuando sembremos nuestra pitahaya lo que vamos a hacer es ir ir amarrándola porque cuando la vamos amarrando para que ella no no se cuelgue no cuelgue y pueda romperse fácilmente ya después que tengamos cierta altura entonces en un en un espacio o sea donde ella pueda descansar entonces dejamos que ya dejamos de amarrar y dejamos que la planta sea la que la que tome pues decida por donde eso es si nosotros queremos si nosotros no queremos y queremos pues darle la forma o estructura que nosotros pues deseamos entonces nosotros si podemos hacerla teniendo cuidado de que estas de que en estos nudos o sea nosotros tenemos que tratar la planta con cierta delicadeza pues ésta tiende fácilmente a despegarse si no damos el cuidado pues adecuado este fruto como ustedes muchos podrán haber probado este fruto este fruto muy sabroso y como ustedes pueden ver o sea ya es fácil de cultivar hasta en maceta tener una pitahaya en maceta ya es algo que pues pues común si ustedes desean acá yo tengo algunos amigos que al igual que yo también sembraron esta planta en maceta y logramos resultados favorables en este aspecto entonces por qué decirlo o sea acá tenemos pues una pitahaya ya que está madura está que ustedes están viendo por acá es un poco incómodo porque es que como estoy en el balcón la voy a quitar se me hace un poco incómodo pero la quito y este es nuestro fruto no debió de ser así debido con la otra mano quitarla tomar una tijera y cortarla pero no se dio entonces lo que vamos a hacer es lo que lo hicimos así por estar grabando el vídeo si ustedes pueden ver miren como se pudo puede descubrir un poco de la de la masa de la pitahaya y la veo sabrosísimo pues que decirte o sea no deje de tener una pitahaya en tu casa si te gusta tanto esta fruta es un poco cara y con esta fruta pues pues tú tendrá algo exótico en tu casa y y muy algo que no es muy común y podrá también disfrutar de ese sabor que te deja pues este tipo de fruta como sembrarla bueno la pitahaya o sea no es una planta que vamos a sembrar por semillas sino que nosotros vamos a tomar una de estas ramas que ustedes están viendo acá cualquiera de ellas cualquiera no la que sino la que ten por ejemplo esta esta de esta punta de punta de acá la tomamos y la ponemos en la tierra y ya esa planta comenzará a tirar nuevos brotes y esas serán entonces las ramas de la pitahaya es sencillo si deseas tener tu pitahaya no te limites o sea ten la cantidad de pitahaya que tú quieras sembrada que mientras mayor cantidad tendrás mayor productividad podrás alcanzar recuerda no es una planta de mucho riego cuando vayas a sembrarla necesita una maceta que drene bastante bien y así por el estilo entonces podrás cultivar en tu casa pitahaya pues ya saben este es el huerto en tu casa si te gustó el vídeo compártelo algo muy importante no olvides suscribirte a nuestro canal y recuerda que puedes encontrarnos como el huerto en tu casa punto com y que también estamos en las distintas redes sociales pues ya saben hasta la próxima